Buenos Días Gracias por continuar con nosotros Pues ahorita le vamos a hablar de algo importante Sobre el Bootcamp Estratega 2023 Pues para darnos mayor información Se encuentra con nosotros María Mercedes Morales Ella es analista de comunicación Clara Nicaragua Y Marisol Brooks Que es organizadora del evento del Bootcamp 2023 Pues nos van a comentar un poco en qué consiste Buenos Días Gracias por la invitación Y súper contento de compartir con toda la comunidad emprendedora Con todos aquellos microempresarios Esta bonita oportunidad que tienen para guiarse de la mano de expertos En este Bootcamp Estrategia 2023 Un Bootcamp donde ustedes van a tener la oportunidad De desarrollar su plan estratégico Y su plan de acción De la mano de grandes expertos en la materia Y conocer todas estas nuevas tendencias del marketing Por supuesto Y hacer networking Yo siempre digo que algo súper importante De estos eventos donde se reúne una comunidad emprendedora Para una comunidad de microempresarios Es que nos abre esas grandes puertas Para hacer networking Para acercarnos Para hacer promociones Para conocernos Para escucharnos También y aprender de las experiencias de esos otros emprendedores Que tal vez que tal vez han pasado ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace para ese emprendedor Donde vamos a estar? En este caso soy yo la persona que está dirigiendo ambos eventos Ambos días Pero además voy a tener un equipo de asesores Que va a estar trabajando conmigo y con los emprendedores Para ayudarlos, guiarles, darles ideas Asesorarlos sobre qué pueden hacer Para hacer que sea sus emprendimientos Nuestro objetivo es que salgan con un plan Lo más accionable posible Para que puedan llevar su emprendimiento al siguiente nivel Es para emprendedores que quieran escalar Entonces la pregunta es ¿Cómo registrarse? Hay dos formas de participar Una es presencial Y otra es virtual Quiero mencionar que para este evento hay una inversión En el caso de la versión presencial Tiene una inversión de 99.99 Y en el caso de la versión virtual Tiene una inversión de 49.99 En ambas versiones van a tener acceso No solamente a mi dirección Sino también a este grupo de asesores Que van a ver en cada mesa de trabajo Guiándolos y asesorándolos Sobre qué puede hacer La forma de participar es A través de mi Instagram Marisolbrooks.mk A través de mi número telefónico Péjolo 8504-8601 También se pueden acercar a Claro Tanto en su página web Como en sus diferentes plataformas Sus personas de servicio al cliente Están en toda la capacidad De brindarles información sobre el Bootcamp O pueden estar en mi página web Marisolbrooks.com Entonces Importante decirles que No solamente van a estar ahí Recibiendo la guía Sobre todo la guía de cómo hacerlo Porque a veces uno puede tener el plan En la cabeza Y uno dice Yo sé qué es lo que quiero hacer Pero ya sabemos que para llegar alto Y para poder escalar los negocios Por ejemplo Las grandes empresas como un Claro Para llegar a donde están hoy en día Han hecho mucho análisis Mucha estrategia Han hecho planes de acción Viven toda la vida detrás de la competencia Y a veces los emprendedores Pensamos que esas cosas No les damos tanta importancia Y hay que hacerlo si quieres crecer Si quieres construir una marca Si quieres llegar a convertirte En una marca más reconocida O crecer y escalar Tienes que hacer la tarea Entonces Entonces tenemos esto La asesoría Luego también Los siguientes dos meses Después del bootcamp Para quienes participen Vamos a tener mentorías grupales virtuales Para ayudarles a darles seguimiento Sobre lo que aprendieron Sobre si tienen alguna duda Contestar Seguirlos asesorando A través de dos meses De asesorías virtuales grupales ¿Verdad? Y este grupo también Digamos Las personas que se inscriban Todavía hasta cuatro días Antes del evento El grupo de asesores y yo Nos vamos a reunir Para analizar las marcas Que van a Las empresas A los emprendedores Que van a participar De modo que El día que ellos estén Trabajando con nosotros Ya nosotros tengamos ideas De cosas que podemos proponer Sin menoscabos Que obviamente Como parte de la dinámica Porque la idea es guiarlos A que ellos hagan sus planes Van a ir surgiendo cosas Tanto de ellos Como de nosotros Que podamos aportar Y como del grupo de personas Que vamos a estar ahí Porque es un trabajo Digamos en equipo Lo que vamos a hacer ¿Verdad? Para guiarlos a su objetivo En este caso María 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 Comentanos un poquito Esas experiencias De todos estos eventos Que ustedes han venido Apoyando Y pues esa satisfacción De ver que Todos esos emprendedores Van saliendo adelante Van poniendo en práctica Lo que son Todas esas herramientas Que adquieren Durante pues Estos eventos Bueno para nosotros Bueno para nosotros Siempre Siempre lo digo Con mucha humildad Que es un orgullo Realmente poder aportar Al crecimiento De toda esta comunidad Emprendedora A través de las diferentes Acciones que realizamos Con nuestro programa Conéctate con lo tuyo Que ya nació Hace muchos Hace algunos años Atrás Y ha venido capacitando Y en esa constante Capacitación Y llevando de la mano A cada uno De nuestros emprendedores A través de este programa Y por supuesto Dotándolos de esas herramientas Necesarias Para que ellos Crezcan Para que ellos Como decimos ¿Verdad? Se avienten Y sean Se dan Un poquito más Estrategas Aprendan también De marketing digital De esas nuevas tendencias Que están surgiendo También de finanzas Entonces todo eso La verdad Como claro Nos sentimos súper orgullosos Y súper contentos De estar aportando Y de estar sembrando Esa semillita En cada uno De todos Esos emprendedores Para que ellos crezcan Y por supuesto Aportando de esta forma A toda esa economía De esa familia Y por supuesto A la economía del país Ahora En este evento Digamos ¿Hay algún Es cupo limitado Con cuántas Mujeres Van a participar? Sí De hecho Es cupo limitado Tenemos Para la versión presencial Tenemos 80 personas Y para la versión virtual Tenemos 100 cupos Para la cantidad De emprendedores Que hay Es poco Pero al final Nosotros lo que queremos Es dar un servicio Lo más personalizado posible Y precisamente Como te decía Además de la dirección grupal En tanto En la versión presencial En las mesas de trabajo Como en los grupos Que vamos a hacer virtuales Vamos a tener Además de mi propia asesoría Un grupo de expertos Que van a ayudar Y quiero inclusive mencionar Nosotros vamos a trabajar El primer día Bajo los pilares estratégicos Digamos Bajo la metodología Canvas Ahí hay dos partes De finanzas Están los ingresos Y están los egresos Vamos a tener Un especialista en finanzas Explicándoles Cómo sacar Sus costos Y cómo sacar Ver los resultados Definir Qué productos son mejores Qué productos no Para efectos de resultados Además El día Bueno Aparte que vamos a ver Toda la metodología El día Vamos a tener bloques de trabajo Porque el día Dos es un workshop Bloques de trabajo En un bloque Vamos a trabajar Marketing digital En otro Marketing tradicional En otro vamos a poner Alianzas Y joint ventures Promociones Entonces vamos a tener Diferentes bloques Porque en cada uno De ellos No solamente Les vamos a explicar Sobre en qué consiste Cada uno de esos elementos Los diferentes tipos De marketing Que puedes aplicar Sino que los vamos a llevar A hacer planes de acción El objetivo es Plan de acción Plan de acción Plan de acción Ideas Promociones Alianzas Y cosas que ellos puedan hacer En el resto del año De modo que salgan de ahí Con un plan Ya accionable Lo que van a hacer De ahí para allá Y si tienen dudas Si queda algo pendiente Que puede suceder O tienen cosas Que nuevas ideas Que surjan después Están los grupos De mentoría Grupales Que vamos a hacer Por los siguientes dos meses Para terminar De ayudarlos Y de guiarlos El objetivo es tener Como bien decía María Mercedes Es ayudar al sector Y ayudar al sector emprendedor Y ayudarlos a crecer El sector emprendedor Sobre todo en este país Es muy importante Hay un grupo de gente Haciendo maravillas Dando un gran regalo Al país Hay unas ideas maravillosas Que están surgiendo Creo que el nicaragüense Es muy creativo Además de ser muy trabajador Yo creo que eso es algo Que nos caracteriza Entonces Nosotros queremos aportar Un poquito De nuestra experiencia En eso En ayudar al emprendedor A crecer Llevar un poquito De la experiencia corporativa Que eso que estamos Haciendo nosotros Estos dos días de inmersión Es algo Que el corporativo Cualquier empresa De mediana Que esté creciendo Y que quiera competir Lo hace O sea Si no lo hace Si no planeas Si no decís Qué vas a hacer No vas a llegar A ningún lado Entonces Nosotros queremos guiarlos Y enseñarles A lograr ese objetivo Para que puedan crecer Van a ver Que sí se puede Sí se puede En este caso María Mercedes Pueden participar Varones En estos eventos Y lo otro es Digamos Recordar Esas redes Donde pues La persona interesa Pueda entrar Ver mayor información Y ser parte Pues de este evento Bueno Este evento Está abierto Para toda la comunidad Emprendedora Sean hombres Sean mujeres Ustedes únicamente Lo único requisito Es que ustedes Sean emprendedores Y que tengan Esa gran iniciativa Y esa gran Esa gran Esa gran ganas De por supuesto De crecer Y de transformar Su negocio Y de llevarlo Al siguiente nivel Ese es el único requisito Que usted necesita Para participar De este bootcamp Y por supuesto Van a ver regalías Van a ser dos días Súper intensos Donde ustedes Van a poder aprovechar Y por supuesto Se les va a dar Su almuerzo Sus refrigerios Y van a tener Un montón de regalías De todas las marcas Que se han sumado A esta bonita iniciativa Así que les invitamos Para que se suben Este 21 y 22 de junio A este bootcamp Estrategia 2023 Para que ustedes Lleven sus emprendimientos Al siguiente nivel A ese próximo paso Que ustedes quieran dar Y les recuerdo Las redes sociales Pueden acercarse A las redes sociales De Marisol Brooks MK Así aparece en Instagram O bien a la página web Marisol Brooks O bien a las redes sociales De Claro Nicaragua Nos encuentran En todas las redes Como Claro Nicaragua Y también nosotros Les podemos brindar Con muchísimo gusto Toda esa información Que usted necesita Para inscribirse En este bootcamp Bueno Muchísimas gracias A ustedes Por esa importante Información E invitación Nosotros Nos vamos A una pausa comercial Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas A Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos A los teléfonos 2266 0691 2266 9983 2266 9984 Escríbanos A nuestro correo Electrónico Canal12 Arroba Canal12 Punto Com Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal12 Nicaragua Twitter Arroba Canal12 Nic Visita Nuestro sitio Web www.canal12 Punto Com Punto Ni Nicaragua 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 Nicaragua